Como lo instruyó nuestro presidente, desplegado a lo largo y ancho del todo el territorio araueño, en esta ocasión nos encontramos en la zona industrial de La Morita, municipio de Santiago Mariño, del estado de Aragua, donde producto de una fiscalización a la empresa NP Maracay, compañía anónima, esta empresa se dedica a la importación y distribución de autopartes y repuestos para vehículos, pudimos encontrar algunas irregularidades, sobre todo en los márgenes de ganancias, ya está agrediendo el artículo 32 de nuestra ley de precios justos, donde se observan márgenes de ganancia por encima del 700%. Nuestra ley dice en su artículo 32 que los márgenes nos pueden exceder de un 30%. Aquí hay una muestra del stop de repuesto que esta empresa importa y distribuye, y aquí tenemos alguna muestra de esta transgresión al artículo 32. Ejemplo, un tripoide para optra, el precio de compra de este tripoide es de 176,42 bolívares, el precio de venta es de 2.436 bolívares, teniendo un margen de especulación del 745,56%. Ahora, el precio justo de este repuesto debería ser de 288,9. También tenemos un tripoide de Fiesta, de Ford Fiesta, cuyo precio de compra es de 234 bolívares, con 44, el precio de venta de esta empresa es de 3.345,44, obteniendo un margen de especulación del 773,89%, cuando su precio justo debería ser de 382,82. Y así tenemos la misma irregularidad en varios productos. Ganancias por encima del 700%. Aquí nosotros nos damos cuenta del grado de especulación que hay en los repuestos, tomando en cuenta que esta es la primera de la cadena de distribución, ya que es una importadora, y maneja márgenes por encima del 745%, todavía falta un distribuidor, falta el vendedor de la empresa, perdón, el vendedor del producto. Entonces, es por eso que cuando nuestro pueblo asiste a hacer las compras, encuentra el repuesto un día, otro precio otro día. Para eso estamos nosotros, un solo gobierno. Me acompaña la compañera Caril Berto, secretaria general de gobierno del Estado de Aragua, el compatriota Alberto Mora, alcalde del municipio de Santiago Mariño, el coronel España, jefe de logística de la SODI, el Poder Popular, nuestro fiscal, el cuerpo de inspectores, agente de la CENCOEX. Es una alianza estratégica. Todo, un solo gobierno, sus instituciones, el pueblo organizado, para darle frente a esta batalla que estamos librando contra la especulación. Como lo decíamos, nuestro pueblo asiste a comprar un repuesto y está siendo especulado. Aquí hay un gobierno para velar por el bienestar de este pueblo. Nosotros no vamos a permitir que esto siga pasando. Ya tenemos el listado de proveedores de esta empresa, el listado de clientes, los cuales aleatoriamente vamos a pasar a supervisar, a fiscalizar, a fin de colaborar que estos precios se mantengan a los precios justos que estamos establecidos. Yo quiero dejar en el derecho de palabra a la camarada Karil Berto para que amplíe esta información.